¡Suscríbete al canal! 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 y estar allí disfrutando de lo que más quiero y amo. ¿Y Héctor? Bueno, yo les cuento que yo dormiría menos. Me pondría una meta de lo más tarde poder hacer las cosas que me gustan y madrugar muchísimo para poder iniciar temprano y aprovechar todos los días, esos 365 días y hacer todo lo que he soñado, lo que he deseado hacer y que hasta el momento lo tengo trabajando, pero que todavía falta muchísimo. Bueno, eso es lo que queremos saber en la tarde de hoy. ¿Qué haría usted si supiera que le queda solamente un año de vida? Y de paso nos cuentan qué hicieron ese fin de semana, cómo celebraron amor y amistad. Así que ya saben, 561-1288 para que se comuniquen con nosotros y hablemos un poquito de estos dos temas tan importantes que tenemos en la tarde. ¿Qué habrá hecho nuestro compañero Orlando Santiago? ¡Oh, oh, oh, oh! Un fin de semana totalmente diferente para nuestro compañero Orlando Santiago y algunos demás que están aquí. Para Pichi también. Exactamente. Pichi, Danuil, Iván y Orlando, ¿qué habrán hecho este fin de semana? Yo creo que acabaron con Ocaña ya este fin de semana, celebrando amor y amistad. Eso es lo que queremos saber, así que comuníquense con nosotros o también nos pueden dejar el mensaje en nuestras redes sociales. En nuestro fanpage TV San Jorge, canal comunitario, porque ahí estamos en vivo desde nuestras diferentes redes sociales para que todos ustedes, nuestros televidentes, pues tengan la oportunidad de compartir con nosotros y darle la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Lorena García, que yo sé que ustedes, nuestros televidentes, la estaban extrañando. Nosotros también les tenemos que informar algo interesante, Lore y Héctor, y es que también pueden hacer llegarnos o más bien contactarse con los personeros de sus diferentes instituciones educativas para que estén allí al tanto de lo que es la Escuela de Talentos. Esa escuela que tiene organizado el canal comunitario TV San Jorge para que todos ustedes, aquellos jóvenes de las diferentes instituciones educativas que tengan un talento, dibujar, realizar diferentes actividades en cuanto a la pintura, a cuanto a la música, el arte, el cantar, la actuación, lo que ustedes quieran, esa pasión que ustedes tengan para el arte, pues la puedan dar a conocer a través del canal comunitario TV San Jorge Escuela de Talentos. Y mire que hay un tema también muy importante y que yo quisiera también participar. ¿Quién no se quiere ganar un viaje para irse para Santa Marta con esa persona especial, con su hija, con su amigo, con su amigovio, con su novia, con su esposo? ¡Qué delicia poder uno disfrutar de unos días de descanso! ¿Qué tienen que hacer? Lo único que deben hacer es pagar la factura de sostenimiento de nuestra parabólica, de nuestro sistema de cable. Y listo, entran a participar por este espectacular premio. Miren cómo queremos nosotros a nuestros usuarios, que los queremos consentir, dándoles este viaje para Santa Marta. Así que ya saben, bien puntual, a pagar esa factura de sostenimiento. Y ustedes recuerdan esa ganadora del día viernes, Tania Melo, una niña, una joven, que estuvo participando para ganarse la rifa de esa cena romántica de Café Don Antonio en el canal comunitario TV San Jorge. Pues especialmente, ella se lo ganó y le dio este regalo a sus padres, quienes compartieron y disfrutaron en Plaza Gourmet de este premio que tenía el canal comunitario TV San Jorge, en nuestro magazín Salamente, en compañía de Café Don Antonio. En esta oportunidad, el premio será una cena romántica especial, así como la que ven dentro de nuestra pantalla, en el restaurante La Provincia. Oiga, qué delicia ese nuevo restaurante, ¿no? Muy chévere ese regalo, muy chévere esa actividad. ¿Quién no se quiere regalar? ¿Quién no se quiere ganar una fiesta con todo pago, con todo bien organizadito, bien chévere, con pasabocas, con todo lo... Una cena romántica de La Provincia. Ahora es una cena romántica. Exactamente, resulta y pasa, pues que nosotros te estamos regalando prácticamente algo especial y bonito en este día, en este mes de amor y amistad, porque ya el día como tal pasó, pero tenemos todo el mes para celebrarlo. Hay que celebrar todo el mes, tenemos todo el mes para celebrarlo, apenas estamos en 18, queda otro fin de semana para que celebremos, quedan más días para... Dos. Dos fines de semana. Por supuesto. Para celebrar este mes de amor y amistad. ¿Y qué tienen que hacer? Comunicarse con nosotros, hablamos un poco de los temas que tenemos en la tarde hoy. ¿Y quién quita? A ver, a cenar al restaurante La Provincia. ¿Nosotras no podemos llamar? No, señora. Pero lo que pasa es que nosotros llamamos y nos te queremos las dos. Yo creo que hola, hola. No, no se puede. No, señores. Es para nuestros televidentes, para todas esas personas que están conectadas ahí desde casa, desde sus lugares de trabajo, a través de las redes sociales o también a través de nuestra línea telefónica. Es muy fácil entrar a participar por este regalo. Claro que sí. Por favor, también déjenos sus comentarios allí en el fanpage. Allí estamos en vivo y en directo. En este momento nos pueden sintonizar por TV San Jorge, el canal comunitario. Allí es la página de Facebook. Ustedes pueden dejar sus comentarios allí. Díganos desde dónde nos están viendo, desde qué barrio o desde qué ciudad. Y le mandamos un saludo y también para que participen por estos premios. Y nosotros pues ya les damos inicio conociendo nuestros titulares, aquel contenido que vamos a tener dentro de nuestro Magazine Sala 20. Es lunes, comienzo de semana y en el Magazine Sala 20 te traemos la mejor programación para que inicies recargado de cosas positivas. Estos son nuestros titulares. En esta es mi gente, nuestro compañero Mario Cárdenas se fue en busca del popular Chavo, un vendedor de butifarras de nuestra ciudad para que todos ustedes sepan un poco más de él. En nuestra acostumbrada sección de belleza, María Conde nos muestra cómo se realiza la pigmentación de cejas. Y para los que no quieran perder ni un detalle de todo lo que pasa en nuestro programa, en las redes les contaremos cuál es nuestro Instagram oficial. Así comienza el Magazine Sala 20. Recuerda que si te comunicas con nosotros podrás ganarte una espectacular cena de amor y amistad para dos. Bueno, ahí teníamos entonces los titulares de todo el contenido que vamos a tener en la tarde hoy en el Magazine Sala 20, en el Magazine de Los Ocañeros. 561-1288 para que se comuniquen con nosotros así como lo está haciendo Paola Rincón. Hola, Paola, buenas tardes. 41. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo vas en la tarde hoy, lunes? Gracias, 45. ¿Señora? 45. Paola. Paola. Hola, Paola. Venga, Paola. Paola. Aquí estoy, Paola. Paola. Paola, la una. Se fue, Paola. Se fue, Paola. ¿Quién sabe? 45. ¿Qué estaría vendiendo? ¿Qué estaría haciendo? Pero bueno, vamos a decirle a Paola que se vuelva a comunicar con nosotros para que nos cuente qué haría ella si supiera que le queda un solo año de vida, qué cambiaría en su vida y también para que nos cuente qué hizo este fin de semana de celebración, de amor y amistad. Mientras tanto, vamos a continuar con las secciones que tenemos preparadas en la tarde hoy y nos vamos con una sección que nos trae nuestro compañero Mario Cárdenas, donde resalta el trabajo de todos los socañeros y quién no ha comido esas buenas butifarras que tenemos en nuestra ciudad a través del chavo. Así que veamos. Te enamoré, que no te vayas. Hola, ¿qué tal amigos de nuestro magazín Sala 20? Hemos querido salir de noche en esta sección de Estas Mi Gente para dar a conocer uno de los trabajos importantes de un personaje importante de nuestra ciudad. Se trata de Jesús Emiro, el popular chavo, el de las butifarras. Sí, señoras y señores, el que se ubica acá en la capilla de la Tor Coroma para vender las deliciosas butifarras a todos los socañeros. Chavo, bienvenido al magazín Sala 20. Bueno, muy buenas noches a todos y me siento muy contento de estar aquí con ustedes y estar con Tele San Jorge porque es un canal humanitario que todos los socañeros apreciamos mucho por sus programas que tiene, muy buenos. Bueno, chavo, ¿cuántos años vendiendo la butifarra? Pues bueno, yo tengo de estar trabajando en la calle, tengo 47 años, pero de estar vendiendo butifarras aquí en Ocaña, que es mi trabajo, tengo 15 años de estar vendiendo butifarras. ¿Quién lo incentivó a vender la butifarra? ¿Quién le dijo, usted se puede dedicar a esto y hágalo porque va a ser el deleite para todos? No, yo primero estaba comprando las butifarras a campana, pero entonces me hice amigo de un señor de Soledad que trabajaba acá y me les enseñó a hacer así como las hacen en Soledad. Bueno, ¿qué lleva a las butifarras? Digámosle a los televidentes cómo se preparan y precisamente cómo es que llegan los socañeros a pedirla. No, las butifarras yo las preparo con mucho cariño para toda mi gente de Ocaña. Es una butifarra que no lleva grasa, la hago de carne y lomo y no lleva condimentos, no lleva grasa, que es lo más importante. Entonces por eso la gente, ya como me conocen, entonces por eso la comen mucho y gracias a Dios que me siento muy contento con mi trabajo porque la gente me aprecia mucho y se come con mucha voluntad las butifarras y se las comen muy agradablemente porque les gusta a la gente, porque yo le he hecho picante, le he hecho pimienta. Se la preparo al cliente como al gusto de él, con timoncito y con todo. ¿Y acompañada con una deliciosa papita o con un bollito? No, yo la, primero yo llego y la preparo con papita y la preparo también con bollito y también tengo gaseosa y ahora, y ahora gracias a Dios que está vendiendo mejor porque me la inventé y le puse chimenea al carro y las vendo a saíte y a la gente le gusta más. Y con la presentación como un perro caliente, ¿no? No, exclusivamente voy a prepararles una a ustedes para que les vean cómo se prepara la butifarra, como la vendo yo a saíte. Bueno Chavo, mientras se prepara la butifarra vamos a conocer un poco a qué hora sale Chavo a vender la butifarra. Pues yo llego y me levanto, todos los días me levanto a las 4 de la mañana, hago cantidad de butifarra y la pongo a oriar, la cocino y después salgo a las 3 de la tarde a vendelas. Bueno, vamos a preparar una butifarra. Trabajo por ahí 7, 8 de la noche, ese es mi trabajo porque con las venticas que hago siempre me va bien y no me gusta trabajar hasta tarde, la noche nada. Bueno, vamos a preparar una butifarra, a ver cómo le va al Chavo esta vez para que todos pues tengan en cuenta cómo se hace y para que vengan a comprarlas. Bueno, asaditas, ¿no? Sí señora, asaditas le gusta más a la gente y es una butifarra que no lleva grasa y a la gente la come con mucho agrado porque le gusta y diario vienen a buscar al Chavo aquí por la butifarra porque soy un personaje de Ocaña, todo el mundo me conoce como buen camellador que soy y le gusta mi producto, gracias a Dios. Bueno Chavo, ¿qué dice la gente cuando come la butifarra, cuando la prueba? No, pues la gente se va muy agradecida y me hacen así que muy bien, que muy buena. Sí, entonces voy a prepararle una con papita para que usted mismo le vea cómo es que se prepara. Bueno, vamos a ver cómo se prepara la butifarra que tiene una presentación bastante particular, ¿no? Con papita, con bollito y también el limoncito que no puede faltar. Así que todos hay que deleitarse con una deliciosa butifarra del Chavo. Bueno, esta butifarra, Chavo, se hace más que todo, bueno, la mayoría de las veces es una comida típica de otros lugares, ¿no? Del Cesar, de la costa, ¿no? La butifarra, la tierra de ella es Soledad. Soledad, eso es parada para la costa. Un pueblo que se nombra Soledad de allá es la butifarra. Entonces la butifarra ha tenido mucha fama a diario porque hasta en una canción de Pacho salió la butifarra de Pacho. Entonces es una comida que a todo el mundo le gusta y lo menos para hasta empillar, para pasabocas y todo. Es muy elegante. Bueno, Chavo, ¿sí da el sustento de la venta de butifarras para el sostenimiento de la familia, el hogar? No, pues uno trabajando de buena fe y trabajar uno de buena fe y todo, gracias a Dios que lo que Dios le da a uno no se lo come. Uno lo que tiene que hacer es voluntario para trabajar, trabajar de buena fe y hacerle bien a la gente, no hacerle mal. Como yo, que me dedico a trabajar bien, no voy a estar por ahí como a otra gente que ya no les gusta trabajar ni nada. Yo sí, la vida a mí es trabajar. Bueno, Jesús Emiro, el popular Chavo. Y nos vamos a deleitar con estas deliciosas butifarras para ver cómo le quedan así horneaditas. Y se le echa limoncito, para que usted la encuentre bien sabrosita, se le echa pimienta. Y es una butifarra que es baratita porque se come usted cuatro butifarras, dos de carne y dos de lomo. Se las come por dos mil pesitos. Barato más no puede ser. Y eso es lo que vale, lo que vale, lo que vale un churro y esto es prácticamente usted con dos cacharritas estas y una gaseosa queda listo, mijo. Bueno, vamos a probar las deliciosas butifarras. Esta es la gente de Ocaña que se dedica al sostenimiento de su familia en horas de la noche también a consumir de estos deliciosos alimentos. Así que vamos a probar. Yo me quedo acá con nuestro compañero Orlando Santiago probando las deliciosas butifarras del Chavo. Esta es mi gente. Ay no, no puedo con eso. Se nos hizo agua la boca con esa delicia y las del Chavo son deliciosas. Son las más ricas que pueden existir dentro de nuestra tierra. Las butifarras del Chavo no pueden dejarse por ahí al pendiente, ¿no? Que más tarde, bueno, no, eso es inmediatamente. Con buen limón. Pero, exactamente, pero toca ponernos de mal genio con Mario. No nos trajo, no trajo nada. Nuestro compañero Mario, sí, nos queda bebiendo esas butifarras. No nos trajo y estaban, son deliciosísimos. ¿Como cuántas se comería? Yo creo que se comió como tres. A como lo conozco. A como come. A como come, a como lo conocemos. Bueno, entonces nuestra sección, esta es mi gente, esta vez con el Chavo de Loche y esas deliciosas butifarras. A 561-1288 para que se comuniquen con nosotros. Hablemos del tema del día y entren a participar por ese premio especial solamente por comunicarse con nosotros. Y si aquellas personas han tenido la oportunidad de ir a echar gasolina en la estación de servicio Luciano Luna, al frente de Uniroyal y en cualquier momento haya tenido la oportunidad de encontrarse un celular marca J2 Samsung, en esta dirección, pues avisarle al dueño que es el señor Edwin Álvarez de Cotras Unidos y comunicarse al 315-337-3871. Aquellas personas que se hayan encontrado ese celular J2 Samsung J2 en la estación de servicio para que entiendan mejor en la estación de servicio ahí de Ocaña Plaza. Si se lo llegaron a encontrar, pues comunicarse con este señor que está buscando realmente su teléfono celular. 561-1288 es nuestra línea telefónica para que todos se comuniquen e interactúen. Ya nosotros tenemos seguidores en las redes sociales. Les cuento. Ya nos están viendo. Sí, señora. Recordemos que nos tienen que ver también en Instagram, en nuestro magazín Sala 20, también nos pueden encontrar allí. Y también en la página web, que es tvsanjorgecanalcomunitario.tv Vamos a enviarle un saludo muy especial, Lorena y Héctor, a todas aquellas personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo y en directo. Por aquí nos comentaba Jimena Rincón. Hola, buenas tardes Jimena. Lorena le estuvo hablando y no le respondió. ¿Qué pasó Jimena? ¿Te asustaste con mi voz Jimena? No soy un fantasma. No, volví. Así que a volver a comunicarse con nosotros para que hablemos un poquitico. Dice Miriam del Socorro, según el tema de hoy, compartiría al máximo con todos mis seres queridos. Ella tiene un pensamiento muy cercano al de nosotros. Hola, soy Edna Cadena. Muchas bendiciones. Dice Edna Juliet, Cadena Mona. Bueno, un saludito muy especial para todas esas personas que están ahí bien pendientes de nosotros. Nosotros tenemos un aviso importante, mejor unas imágenes bien importantes para mostrarles a todos ustedes, para demostrar que el canal comunitario TV San Jorge sí cumple con nuestros televidentes, sí cumple con esos premios que siempre estamos avisando acá en nuestro magazín que vamos a entregar. Sí señorita, esta es la niña María Fernanda Noriega, quien se ganó el concurso de TV San Jorge cumpleaños y tú lo celebras. Ella tuvo su fiesta el pasado 16 de septiembre, el sábado, donde se divirtió junto a sus familias y amigos. Además de esto, agradecimientos muy especiales a Maju Decoraciones, de la profesora Marta Areniz en el edificio El Portal. También a Sarita Skei, que por la torta, ella fue la que hizo la torta para la celebración del cumpleaños de Marieff. Y también a Jesús Quintana, quien realizó los pasabocas para que la niña Marieff compartiera con todos sus familiares y amigos. Vea qué perfecto y qué estupendo momento, pues que el canal comunitario TV San Jorge celebró la fiesta de Marieff Fernanda. Ella cumplió años el 15 de agosto, entonces ya un mesecito después, pero se le hizo la fiesta, se le cumplió y celebró ese día tan importante y especial con todos sus familiares y amigos. Ahí está, entonces sí cumplimos con todos esos premios para nuestros televidentes, porque lo que queremos es compartir con ustedes, consentir a todos nuestros televidentes que se comunican, que están bien pendientes de todas nuestras secciones, que están ahí siempre pendientes de nuestro Magazine Sala 20, así que ya saben, son varios los premios que tenemos en esta semana, así que tienen que estar ahí bien conectados. Y a usted le gusta mucho la belleza y la estética, ¿verdad? Mucho sí, yo creo que a todas las mujeres. Y a estos, como hombres, ¿les gusta estar siempre bien elegante y bien presentado? Por supuesto, hay que estar bien, con una camisa bien planchada, los zapatos limpios, y sobre todo el cabello también, que no vaya a estar desordenado. Y no, así algo así más o menos no, pero no tan exagerado, pero sí algo muy sencillo. Y como a nosotras nos encanta consentirnos y estar allí bien arreglada siempre, pues vamos a nuestra sección belleza y estética, donde nuestra amiga María Conde nos enseña a realizar unas cejas bien pigmentadas y bien hermosas, porque las cejas son el centro de nuestro rostro. Hola, ¿qué tal amigos de Sala 20? Estamos aquí con mi amiga Marli. En esta ocasión les voy a enseñar una pigmentación temporal de cejas. Entonces lo primero que vamos a hacer es diseñarle las cejas, es decir, quitar el pelo, el pelo que sobra, depilar, limpiar, y luego vamos a aplicar un pigmento. Entonces retiramos el maquillaje que hay ahí. Usamos un desmaquillador de dos fases, una fase acuosa y una fase aceitosa. Vamos a retirar el exceso de vello. La depilación y el diseño no deben ser más que retirar el exceso del pelo. No podemos entrar demasiado en la ceja porque quitamos lo importante. Esta técnica pues ya son muchos años con la hoja en la mano y vamos perfeccionando la técnica. Solamente limpiamos. La pigmentación es perfecta para las personas que tienen escaso pelo o que quieren marcar sus cejas para una ocasión especial. La pigmentación con henna en este caso no es para todo el mundo tampoco. Hay personas que son alérgicas a la henna o a los pigmentos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ya hemos limpiado la ceja y vamos a proceder a aplicar el pigmento. Bueno, entonces tenemos el pigmento preparado. En este caso es un pigmento de color café. Entonces lo aplicamos, pasamos ya teniendo el diseño de la ceja. Solo seguimos el camino que nos indica la ceja y por donde va el pelo. Cuando la chica sí no tiene pelo, pues ahí sí ya el ingenio del profesional va a hacer un diseño bien bonito. Suele quedar un poquito oscuro el primer día, pero el día siguiente ella comienza a desaparecer y se ve transparente y así hasta que ya la perdemos. Pero la idea es cuidarla porque si uno la deja muy transparente, si la deja muy suave, al otro día la clienta no tiene nada, entonces va a decir, ay, no me duró la pigmentación. Eso es cuando, eso ocurre cuando uno no le deja tiempo al pigmento. Entonces usen un hisopo, un copito, lo humedecemos, lo aplastamos. Hay pigmentos obviamente más oscuros y hay pigmentos, como en este caso, claros. Hay una gama muy grande de pigmentos y de jenas que comienzan desde la 1 hasta la 60, 50. Y a veces hay que mezclar dos tonos para poder lograr el tono indicado para nuestra clienta. No siempre se usa el mismo. Aunque a veces los profesionales usan un tono de base y van combinando y van mezclando hasta lograr el tono que la clienta necesita. Entonces si lo cuida, le puede durar hasta 20 días. Retirando el maquillaje con un pañito húmedo. Porque a veces las chicas se meten a la ducha, se les olvida que tienen el pigmento. Y les recuerdo que esto es temporal, es una jena y se va cayendo si le dejamos caer el agua. No confundan pigmentación temporal con micropigmentación o microblading o el tatuaje permanente. Son cosas muy distintas. Entonces otra vez cogen el hisopo, el copito y quitan los excesos. Bueno, vamos a darle tiempo a este pigmento, por lo menos unos 20 minutos, unos 15 minutos. Eso depende de la absorción que tenga la piel de la clienta o de la chica. Y bueno, entonces ahora les voy a mostrar cómo nos quedó la pigmentación. Entonces ya después de los 20 minutos vamos a retirar el pigmento. Entonces usamos un pañito húmedo, lo mojamos otro poquito, que quede bien empapado y retiramos el exceso de color. Entonces el pigmento hace lo que tiene que hacer. Entonces lo vamos retirando. No podemos hacer mucha presión y mucha fuerza porque entonces nos traemos todo el pigmento y el que necesitamos también. Entonces procuramos no hacerle mucha presión al pañito a la hora de retirar el pigmento. Entonces, si nos damos cuenta, el pigmento no es más que un maquillaje temporal de las cejas. Entonces tenemos la facilidad y quedamos con nuestras cejas maquilladas por lo menos intactas unos 8 días. Entonces, ahí está el resultado de nuestra ceja pigmentada con un pigmento temporal o semi-pigmentada, como lo quieran llamar. A algunas personas le llaman cejas semi-pigmentadas. Y es maravilloso poder hacerlo, poder pigmentar las cejas y ver el resultado. Ahí está. Pigmento temporal o semi-pigmento de cejas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es poner encima una sombra porque el pigmento nos suele quedar un poquito brillante. Entonces, con el pincel que normalmente usamos para las cejas ponemos un poquito de unos toques de sombra para dar un acabado mate a las cejas porque el pigmento suele quedar brillante. Entonces, si necesitan pigmento, aquí lo consiguen. Maricón de estudio. Si se quieren pigmentar, Maricón de les pigmenta sus cejas. Ahí está. Muchas gracias a nuestra amiga María Conde que en esta oportunidad nos enseñaba a hacer una pigmentación de cejas. Y si usted ya tuvo la oportunidad de la quincena del ahorro en el supermercado de la quincena, pues queremos contarle que los miércoles son miércoles del 20% de descuento en frutas y verduras. Todas las frutas y aquellas verduras que usted vaya a mercar en el mejor supermercado de caña del supermercado La Merced todos los miércoles tienen el 20% de descuento. Las mejores frutas traídas del campo hasta su hogar en la mejor opción para mercar el supermercado La Merced. Pausa para comerciales y ya regresamos con más del Magazine Sala 20. Usted está viendo TV San Jorge El canal de los ocañeros Usted está viendo TV San Jorge El canal de los ocañeros En ocaña existe la mejor televisión comunitaria de Colombia Por su experiencia y calidad de servicio somos la mejor opción Tome la decisión ya Afíliese a Azucat San Jorge y haga parte de la empresa que ofrece y garantiza los servicios de televisión e internet tarifas a muy bajo costo Una variada parrilla de televisión nacional e internacional programación propia que incluye el panorama informativo y valorativo de ocaña y la provincia Usted en Azucat San Jorge participa y decide París Floristería Eventos y Decoración Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único Organización de eventos Bautizos Bodas Primeras comuniones Cenas románticas Cumpleaños Alquiler de arreglos y denseres para decoración Desayuno sorpresa Peluches Chocolates y muchas cosas más Los esperamos en la calle de las notarías Calle 12 Número 1143 Teléfono 569 5613 Chocolates 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 Así que la invitación es para que no se pierdan esta tienda maravillosa Que además la pueden encontrar aquí en Ocaña Y pueden también encontrarla a través de Instagram Para las personas que no pueden venir hasta acá Todo está lindísimo Ubícanos en nuestros tres puntos Centro Comercial Santa María, Local 202, Eduardo Ruedas, Segundo Piso Sara Boutique, Eduardo Ruedas y Aulet, Eduardo Ruedas, Calle 11, Nº 1132 Diagonal a la Puerta Falsa de la Catedral Para las mujeres de buen vestir TV San Jorge y Life Design TV comienzan con la mejor franja de los fines de semana Un convenio entre dos grandes canales para que usted transforme su vida ¿Eres una mujer segura? ¿Una mujer auténtica? Una Funky Diva es una mujer que se atreve a ser diferente Que sabe quién es y que se atreve a vivir al 100% porque sabe lo que vale Funky Divas, el programa que les enseña a descubrir Cómo vivir al 100% y así transformar sus vidas Todos los sábados a las 3 de la tarde Y las respuestas a las preguntas que diariamente te haces con relación a tu vida Y a mejorar nuestras relaciones con los demás Con la conducción del doctor, filósofo y conferencista Juan Carlos Uguía Los domingos a las 3 de la tarde Preguntas que todo se hace TV San Jorge y Life Design TV Televisión Positiva Sábados y domingos a las 3 de la tarde Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros Cinco y diez minutos de la tarde Gracias por continuar conectados con el magazín Sala 20 Ya saben, nuestra línea telefónica 561-1288 Para que se comuniquen con nosotros Hablemos del tema del día Y por supuesto nos cuenten cómo les fue este fin de semana De celebración de amor y amistad Pero a esa hora ya tenemos una súper invitada En la sala de los socañeros, mi querida Marli Sí, así es, mi querida Lorena García Es que resulta que ya nosotros tenemos a Lina Campo Ella es la representante de aquel grupo de tiendas virtuales Que tiene en nuestra ciudad Pues sabemos que la gente de Ocaña es pujante Que las personas son pujantes, echadas por adelante Y pues que no se quedan quietas Y ellas tienen sus propias tiendas virtuales Donde también muestran sus diferentes productos Lina, bienvenida a nuestro canal comunitario TV San Jorge A nuestro magazín Sala 20 Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación Bueno, yo quiero Yo quiero que le hablemos un poco A todas las personas que están conectadas En este momento con nosotros De dónde nace esa iniciativa de crear en Ocaña Esas tiendas virtuales Donde se le ofrecen diversos productos a toda la ciudadanía Vale, perfecto Cada tienda virtual tiene su propio dueño Es decir, cada uno es jefe De su propio establecimiento como público Pero no es físico, sino virtual Entonces, ¿qué pasa? Se crea como una especie de grupo Para proyectos entre todos Porque el comercio virtual es un poco no común Y además de eso genera pues mucha desconfianza frente al cliente Porque no es lo mismo que ustedes visiten una tienda virtual A que ustedes vayan directamente a un establecimiento físico Y adquieran pues sus productos Allí tenemos diferentes tiendas ¿Quiénes hacen parte de esta? ¿Qué productos ofrecen en cada una de las tiendas? Listo, somos aproximadamente 13 tiendas Cada tienda vende diferentes productos y diferentes marcas Hay tiendas como las de Bamboo Accesorios Y Fungla Rosa Que hacen sus propios accesorios Y sus propias como muestras Y también Dejawy Que es también una tienda de accesorios Para hombre y para mujer También existe KL Que KL es una tienda virtual de ropa Y las niñas son las mismas que crean las ropas O sea, ellas son las diseñadoras De ropa para mujeres Claro que sí Está de Mil Amores Que es una tienda para decorar espacios Está Pardutienda también Está Starfit que es de comida saludable Bueno, hablemos un poco de un tema Que yo creo que es muy común en todos los cañeros Y es esa confianza que usted está hablando Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad De apoyar algunas de estas tiendas Y sí cumplen Pero entonces siempre está como la pregunta O la duda ¿Qué tal que sí? Que no me cumplan con el producto Que no cumplan con la compra Entonces, ¿cuáles son esas garantías? Claro que sí Pues lo primero es confiar En que la persona que está detrás de tu celular Tiene una empresa Es su propio jefe Y además de eso Invierte tiempo, espacio Y pues toda su producción Para brindar un producto Entonces como primera parte Es la confianza que se tiene Como segundo Nosotros hacemos cada año Un evento Que se llama Un bazar de tiendas virtuales Para que la gente en general Se acerque hacia nosotros Específicamente Siempre nos hacemos En la Plaza San Francisco Entonces la gente tiene La oportunidad de acercarse allá De ver nuestros productos De comprarlos De tener como una socialización Con la gente Que está detrás de un celular Son varias las tiendas Que hacen parte de esta Y son varios aquellos Pues cuando uno Mira una página En Instagram Uno dice En las de acá locales Pues uno sí Se puede encontrar con esas personas A las afueras Y es un poco más complicado Ustedes trabajan todas De la mano Para que se garantice Los productos Para que se garanticen Que se realicen Este tipo de Con ventas Claro que sí El apoyo en qué consiste Por ejemplo Si una página No tiene dicho accesorio Pero otra página lo tiene Entonces la idea Es de que se apoyen mutuamente Y pues para la entrega Es muy importante Pues ser responsable Primero se puede llevar A domicilio Si la persona lo quiere O segundo La persona directamente Se puede acercar A donde le diga Pues la venía de la página Es decir Se puede acercar directamente A la casa de la persona O se puede encontrar Por ejemplo En la universidad O se puede encontrar En algún centro comercial O algo parecido Bueno Las personas que quieran Apoyar todo el talento O cañero ¿Cómo pueden conocer Estas tiendas virtuales Que se ofrecen En nuestra ciudad? Es muy fácil Cada una tiene Tanto su fanpage En Facebook Como en su Instagram Con su usuario Por ejemplo Mi tienda virtual En la fanpage Aparece como Es para capilar o caña Y en Instagram También aparece como Es para capilar o caña Y todas están Es individual ¿Cierto? Claro ¿No hay algo Que las reúna a todas? No La quisimos hacer Individual Porque pues Es muy complicado Manejar el ámbito De ya ganancia Junto con todas Entonces Es mejor que cada persona Si está interesada En algún accesorio Entre directamente A la página Porque muchas veces O de alguna prenda De vestir Muchas veces Uno se antoja de una Pero entonces También quiere ver Las otras cosas O sea la variedad Bueno Lina Enviemoles mensajes A todos los ocañeros Para que confíen En el talento Que tiene nuestra ciudad Y para que también Confíen en estas tiendas virtuales Vale pues La invitación es Hacerles un llamado A que se vinculen A esta iniciativa La mayoría somos Empresarios muy jóvenes Universitarios Que aún Hacemos parte De la universidad Que no hemos salido aún Pero que Somos nuestros propios jefes Y estamos emprendiendo Y que tienen Esa motivación Y emprendimiento Que no importa Que estemos estudiando Pero salir adelante Nada mejor Que ser su propio jefe Y eso es el talento Que hay que apoyar Y que ofrecen Unas cosas divinas Divinas Porque hemos sido Envestigas Sobre todo De jungla rosa De jungla rosa Diga A todos nuestros Toledientes Y Alina Pues muchísimas gracias Por venir Por contarnos Esa importante Pues proyección Que tienen Las diferentes tiendas Virtuales Esperamos que ya Luego de ser Tiendas virtuales Lleguen a ser Las tiendas Comerciales Físico Para que tengan La oportunidad De mostrar Todo el talento Que tienen Y aquellos proyectos Y productos A los tiendas Claro que sí Yo estuve virtualmente Un año y medio Con la línea De productos Pero pues Gracias a Dios Ya hace seis meses Tengo mi propio local Entonces Sí he avanzado Y sí he He conocido directamente Que sí se puede Lograr muchas cosas Y que vale la pena soñar Sí se puede Y como Lina Es nuestra invitada Especial en la tarde Hoy vamos a hacerle La pregunta del día ¿Qué haría Lina Si supiera que le queda Solamente un año de vida? 365 días Lina Yo creo que Uno pospone muchas cosas ¿No? Para mañana Después No tengo tiempo Entonces empezaría Dejar Dejar de decir Para mañana Y empezaría a hacerlo hoy Todo lo que quisiera Desde que me levanto Hoy lo voy a hacer Hoy lo voy a cumplir Hoy lo voy a lograr No hay tiempo Que se detenga Sino hacer las cosas De una vez No hay que dejar Para mañana Lo que se puede hacer Así que todo el mundo Vea A hacer las cositas Que quieren hacer A todos nuestros televidentes Pues lo vamos a invitar A que veamos Una nota muy especial Y es que ya tenemos lista Nuestra sección De los secretos De las mascotas Donde conoceremos Un poco más Del hábitat Que es muy importante Para las mascotas Las mascotas Se han convertido En un ser más En el núcleo familiar En el cual También el hábitat Donde vivimos Se convierte En su hogar Y al momento De tener un cambio De ese Se perjudica A la mascota Pues genera En muchas oportunidades Traumas Al tener que volver A acoplarse A un nuevo hábitat Es un trauma Tanto para ellos Como para nosotros Cuando nosotros Cambiamos de un hábitat De un lugar a otro El primer trauma Para uno Porque uno ya se ha adaptado A cierto sitio A cierto lugar A ciertos lugares De donde estamos viviendo De donde estamos alojados De donde estamos trabajando Lo mismo pasa con ellos Ellos cogen un hábitat O un sitio Donde viven Y ellos se acoplan O marcan territorio Si nosotros Tenemos que tener en cuenta Que nosotros Somos las mascotas De ellos Ellos son los dueños Del hábitat Si En el caso del perro Y el gato Ellos son los dueños De la casa Y nosotros Somos las mascotas De ellos Entonces ellos Son los que aceptan De que nosotros Vivamos con ellos Pero lo que pasa Es que por la jerarquía Del hombre Por el trángulo de jerarquía Nosotros tenemos que imponer Que somos los que Mandamos en esa manada Si mira que de pronto Porque un perro Orina siempre En el mismo lado De donde orina Otro perro Si Porque de pronto Llega un perro Pequeñito Marca ese poste Entonces llega un perro Más grande Dicen No aquí orina Uno pequeñito Pues aquí mando yo Orina estrella Cuando el pequeñito Llega Dicen Uy aquí me orina Uno más grande No me toca correrme Lo mismo pasa con el cambio Lo mismo pasa con el cambio de hábitat Entonces va a haber un lugar Es muy regular Es muy regular En cambio el sentido de orientación De los perros Es más hábil Es más ágil Saben orientarse Mucho más rápido Se deben tener en cuenta Ciertas recomendaciones Para el momento En el que nos vayamos A trasladar de hábitat Para adaptarlos Al nuevo lugar de vivienda Entonces tenemos que tener Esa pequeña precaución De que cuando nos vamos a cambiar Tenerlo por lo menos Encerrado Unos tres o cuatro días En el sitio Que él va a convivir Va a compartir Mostrarle la casa Sácalo por alrededor De la nueva casa Para que él también Aprenda a distinguir Que no es tan antigua casa Si no es una nueva casa Porque si lo llevas De un sitio Para otro En el momento Y lo dejas solo Lo más probable Es que el perrito Que te vaya a extraviar Es cuando vemos Los perritos extraviados Porque se mudan de casa Y no piensan En la mascota Si no pensamos Simplemente en el trasteo Pero se nos olvida Uno de los seres Más importantes De nuestro hogar Que son las mascotas Las mascotas Son un ser más Dentro del núcleo familiar Y por ello Debemos tener ese amor El cariño El cuidado Y la enseñanza Para el momento De cambiar de hábitat Puesto que ese Genera un trauma En ellos Y permite que hasta Pueda llegar a extraviarse Cuidados y recomendaciones Que debemos tener en cuenta Hoy para todos Nuestros televidentes Que tienen mascotas Bueno ahí teníamos Estas bonitas mascotas Estábamos conversando Que cada mascota Necesita su hogar Y cada mascota Necesita su dueño Además también Quiero comentarles Queridos televidentes Que están allá En sus casas Estuvimos preguntándole A los ocañeros Si usan Instagram Si tienen cuenta De Instagram Si suben fotos Como les parece Esta red social Les comentamos Que nuestro magazine Tiene su cuenta De Instagram Así que vamos A conocerla Y a saber Que opinaron Los ocañeros Veamos La red social Instagram Cada vez tiene Más seguidores Las personas Que la usan La prefieren Porque pueden subir Sus fotografías Al instante Y además Pueden seguir A los famosos Los ocañeros Nos dieron su opinión Sobre esta red social Parece una red social Interesante Y provechosa Siempre y cuando Se les sepa dar buenos También puede ser Un armado de filo En el que Te puede poner A perder tiempo Me parece Que es una aplicación Muy buena Porque Encuentra famosos Sube fotos Hay filtros Para arreglar Las fotos Y también manejan Muchos lines Instagram Me parece Fabuloso Es un nuevo sistema De comunicación De publicidad Yo por lo menos En el caso mío Lo utilizo Para publicar Todos los modelos Toda la línea Que yo comercializo Nuestro magazine Sala 20 Está presente En Instagram Para que sigas A nuestros presentadores E invitados También para que participes En nuestros concursos Nos puedes encontrar Como Arroba Sala 20 Magazine Amigos del programa Resaltaron el trabajo Que el magazine Sala 20 Viene haciendo En la red social Veamos Bueno ahí veíamos Nuestra cuenta En la cuenta De Instagram De Sala 20 Y para que nosotros Queremos invitarlos Para que ustedes Sigan esta cuenta Y para que por favor Vean las fotos Les den sus me gustas Y también suban Comentarios O suban sus fotografías También A nuestros Magazine Sala 20 Niñas Si ustedes tienen Instagram ¿Cómo les parece? Las redes sociales Se han convertido En un algo básico Que a través de los días Pues nosotros Vamos allí Yo creo que nos levantamos Y deja mirar el celular Deja mirar las diferentes Redes sociales O llegamos a casa Luego de trabajar O luego de hacer Nuestras propias cosas Y es mirando el celular Mirando los estados De whatsapp Mirando cada una De las diferentes cosas Y también aquellas noticias Que se muestran A través de las redes sociales ¿Ustedes se acuerdan Cuando no existía Instagram Que recién llegó La aplicación Uno decía Pero montar una sola foto Eso como para qué Ahora ya eso Es indispensable La foto del día El evento del día Lo que pasó ayer Lo que pasó TVT O sea Todo se tiene que publicar Y bueno Todo gira alrededor De las redes sociales Y entonces toca estar ahí También Como montando la fotica Del día Ahorita montamos una foto Ahorita tomamos la fotico Ahí delante Todos nuestros televidentes Para que vean Y nos sigan A través de nuestras redes sociales Para que vean cómo quedó la foto ¿Arroba qué? Arroba Lorena Gar 22 ¿Arroba? Mi Instagram es Arroba Perros Calientes HD Arroba Marli Navarro Y ahí tenemos Todo lo que ustedes Pues quieran Chismosearnos A través de las diferentes Redes sociales Bueno vamos a continuar Con una Con una nota muy especial Porque hay muchos amantes Al baile ¿No? Entre esas nosotras Que estamos ahí Como intentando Estamos intentando Entrar a una escuela Personalmente yo quiero Aprender a bailar chapeta Yo quiero proceder A bailar Y a tener Bueno yo sé bailar Pero entonces a tener Como esa dinámica Todos los días De ir a compartir Un rato Una bailoterapia O algo así Para compartir Y mantenernos bien en forma Por ejemplo Por ejemplo Esto que no le gusta El gimnasio Que mejor Una alternativa Pues es ir a bailar Después que sale del trabajo Vea se pone su licra Sus tenis Y a echar paso Y a correr Y a bailar Bailoterapia Le dicen ¿Cierto? Si señor Usted también está Acordialmente invitado Porque llegó un nuevo proyecto A nuestra ciudad Para todos los amantes Del baile Y esa es nuestra nota De variedades Así que veamos De que se trata El mantenerse En forma y saludable Se ha convertido En base fundamental Para el desarrollo De la vida De las personas Para ello Y pensando especialmente En las mujeres Y hombres De la zona norte De Ocaña Se crea Así se baila Con ritmo y sabor Claro, claro Mira, el ritmo y sabor Es una idea Que nace Pues de la necesidad De muchas mujeres Sobre todo En esta zona De Santa Clara Que es una zona Bastante alejada De toda la parte Céntrica En la que no tiene Mucho acceso A este tipo de sitios Donde podemos brindar Este tipo de actividades Para el mejoramiento Obviamente de la salud De su estado físico Y sobre todo De ánimo Que es lo importante Una excelente oportunidad Para aquellos Que ven en el baile Una forma De mantenerse En forma Y estar saludable Así se baila Con ritmo y sabor Tiene un horario Flexible Para todos Inicialmente Estamos trabajando En un solo horario Nocturno Que es de 7 de la noche A 8, 8 y media De acuerdo al personal Estamos también abiertos A partir de las 6 y media De la mañana Para aquellas personas Que elaboran Aquellas madres O papitos Que no tienen La disponibilidad Durante el día Entonces a las 6 y media Faltando un cuarto Va a haber una clase En la mañana Y también tenemos Clases personalizadas Tenemos pausas activas A grupos A empresas O sea no solamente Estamos limitados Al tema del salón Sino que también podemos Visitar a las empresas Y hacer obviamente Actividades correspondientes Al tema El baile genera Muchos beneficios Para el ser humano Especialmente Entre nuestra salud Y el cuidado Antes que nada Ritmo y sabor Quiere enfocar El tema de la salud Es importante reconocer Que a estas alturas Del partido Hay mucha gente Que mantiene problemas Con obesidad Con diabetes Y la idea es prevenir Y empezar a educar A aquellas mamitas Que nunca han tenido Una actividad Que nunca han manejado Una rutina de ejercicio Que con esto Se pueden evitar Muchas enfermedades Podemos evitar obviamente Posibles lesiones Posibles problemas diabéticos De aquellas mujeres Que están apenas empezando Con la obesidad O con algún problema físico Porque igual tenemos acá Terapias a través de pilates Y yoga Que podemos también ayudarlos A que mejoren su calidad Sobre todo la calidad de vida Y la calidad de salud Que es lo que queremos enfocarnos Este es un proyecto Que permite accesibilidad Para todos los interesados en él Tenemos el mes A 35 mil pesos 15 días a 25 Y si solamente quieres venir El día del entrenamiento Pagas 30 mil pesos Dentro de ese paquete Nosotros tenemos Una oferta especial Si la persona que llega Trae tres personas más Tiene un 50% de descuento En el primer mes Y durante todo el mes De septiembre Vamos a estar dando Premios A todas las mamitas O chicos que entren nuevos Todos los viernes Un excelente lugar Que nos permite Tener una buena salud Y mantenernos en forma Además de aprender Más destrezas Para el baile En Así se baila Con Río y Sabor Y si usted quiere Bailar todas las noches Para mantenerse en forma Y con buena salud Pues ya sabe Cuál es esa oportunidad Que trae Este nuevo proyecto Para todos aquellos Habitantes de la zona Norte de nuestra ciudad Si usted todavía No ha hecho Sus diligencias Si usted no ha ido A comprar un tiquete Si necesita viajar Si usted no ha ido A cancelar una cuota Si usted no ha hecho El pedido de la comida Si usted no ha ido A comprar cualquier tipo De cosas Pues déjenselo A los muchachos De A Tu Casa Quienes realizan Ese servicio especial De domicilios Para todos ustedes Los sacañeros Para que se queden En casa Bien cómodos Bien juiciositos Y estas personas Hagan lo que usted Tenga que realizar Solo deben llamar A los números Que aparecen en pantalla Porque los chicos De A Tu Casa Le hacen el favor De realizar todas Aquellas compras O diligencias Que tengan que hacer Pausa para comerciales Y ya volvemos Con más El Magazine Salad Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros Veinte años Resaltando la belleza Preparador De reinas Y modelos En Álvaro Luna Peluquería También encontrarás Depilación en cera Tintes Los mejores peinados Y maquillajes Para toda ocasión Repolarizaciones Tratamientos Para tu cabello Y muchas cosas más A un mejor estilo Ven y visítanos En la calle 11 Frente a Café Rinaro Álvaro Luna Peluquería Mejor producción Canal Comunitario Premios India Catalina 2017 Volvimos Cosechando Calidad Al lado De los mejores De Colombia Y el ganador es Sequía en el Catatumbo Canal Comunitario TV San Jorge Azucat San Jorge Sequía en el Catatumbo Merecido homenaje A nuestros periodistas Y productores TV San Jorge Canal Comunitario Más fitness Centro de acondicionamiento físico El mejor gimnasio de Ocaña Porque para entrenar Tenemos lo mejor Fuerza Energía Disciplina Y entrega Contamos con área de pesas Crossfit Área cardiovascular Entrenamiento personalizado Y nutrición deportiva Más fitness Ven y visítanos Al lado de la Federación De Cafeteros Hassan Ropa Tiene las mejores prendas De vestir Con grandes ofertas En jeans Blusas Vestidos Pijamas Capris Conjuntos deportivos Ropa interior Y mucho más Jeans Busos Camisas Y todo Para hacer feliz Al hombre de la casa Te esperamos En la carrera 13 Número 953 Calle del Dulce Nombre Paris Floristería Eventos Y decoración Los mejores arreglos En flor natural O artificial Con un toque especial Y único Organización de eventos Bautizos Bodas Primeras comuniones Cenas románticas Cumpleaños Alquiler de arreglos Y denseres Para decoración Desayuno sorpresa Peluches Chocolates Y muchas cosas más Los esperamos En la calle De las notarías Calle 12 Número 1143 Teléfono 569 5613 Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros Gracias por continuar Con nosotros Queridos televidentes Gracias por estar Conectados Con Magazine de Ustedes Que es Sala 20 Yo iba a decir La hora La verdad 5 y 33 Y yo iba a decir Gracias a todos Los televidentes Por continuar Conectados Con nosotros Y es que como lo dice Lorina Ya son las 5 y 30 ¿Qué? 33 5 y 33 De la tarde De la tarde Pues vamos a conocer Todos aquellos hechos Que han sido noticia En el transcurso Del día de hoy Y que nuestra compañera Pues Lisset Barbosa Ya se encuentra lista Para contarnos Todos los detalles Muy buenas tardes Me encanta verlos Tan afirmados Buenas tardes Desde el lunes Inicio de semana Nos vemos siempre Con las tres noticias Más relevantes Gracias Señor informativo Ustedes pesan Por Un técnico Ya se escucha bien Otra vez Ya está Con nosotros Lisset adelante Con el avance Retomo Un saludo muy especial Para ustedes Y para ustedes Los televidentes Quienes siempre están Conectados ahí Con la mejor información En el magazine Sala 20 Yo como siempre Con las tres noticias Más relevantes Que serán ampliadas En instantes En el informativo TV San Jorge Así que la invitación Es para que ustedes No se muevan De sus televisores Pues yo inicio Contándoles Que fue aplazada La cumbre de alcaldes Por las alteraciones Del orden público Pues el gobernador De Norte De Santander William Villamizar Laguado Y el alcalde Del Tarra José de Dios Toro Villegas Anunciaron el fin De semana Que la tercera cumbre De alcaldes Que estaba pactada A desarrollarse En esta localidad Fue aplazada Por cuestiones De seguridad La decisión Se toma Por las diversas Situaciones De la alteración Del orden público En la zona A raíz De los temas Relacionados Con la erradicación De cultivos ilícitos Que se registran En el catatumbo Pues precisamente Ante esta situación Los alcaldes De la zona Del catatumbo Rechazan Las acciones Del gobierno Nacional Sobre la erradicación Forzada De cultivos Ilícitos Y piden La sustitución Gradual Del uso Ilícito Entre tanto Hay tensión Pues se podría Venir Un nuevo paro Campesino Los mandatarios Se reunieron En horas De la mañana Con el objetivo De unar Esfuerzos Y por otra parte El desarrollo De distintas Operaciones Militares Realizadas Por tropas De la quinta Brigada Escritas Han dejado Contundentes Golpes En contra De las estructuras Dedicadas Al narcotráfico En el departamento Norte De Santander En el sector De la esperanza Las tropas Lograron La intervención De 47 cultivos De coca Adelantando La erradicación De 911 Mil Cien Matas En 79 Hectarias Asimismo Se han destruido 15 semilleros Avaluados En 211 Millones De pesos Pues estas Tres noticias Y más Serán ampliadas En el informativo TV San Jorge Así que la invitación Es para que ustedes No se muevan De sus televisores Y por supuesto Continúen con mis compañeros Que están súper alegres En esta tarde De lunes Aquí En el magazine Salabé Muchísimas gracias Gracias Y es que es lunes Es inicio de semana Y hay que tener La mejor actitud Para que así Nos vayan En el transcurso De los días Como decía Nuestra compañera Cindy Maro Que está ahí Bien pendiente De nuestro magazine A través de nuestras Redes sociales Lo que comienza bien Termina bien Claro que sí Y a ella Le queremos enviar Un saludo muy especial Besos y abrazos Por montones Porque desde México Está ahí conectada Con el magazine Salabé Que nos hace mucha falta Y que la queremos mucho Y que nos hace mucha falta Pero aquí estamos Con la mejor actitud Para que todos los que Están ahí en casa Y que están diciendo Hoy lunes Comienzo de semana Que pereza Que les da sueño No señor ¿Cómo será que les cuento Que voy a comenzar El gimnasio Ahorita recién Vean ¿Cómo será la actitud Orlando llegó el lunes Real donde Lorena García Se va a meter al gimnasio Voy a comenzar Voy a retomar El gimnasio Pues la felicitamos El lunes El lunes El lunes Así es Mira esa belleza De compañerito Que tenemos en la tarde Hoy venga para acá Yo lo voy a traer Querida coordinadora Querida que lo voy a traer A todos nuestros televidentes A todas las personas Que están conectadas Ahí esa preciosura Que tenemos en la tarde Menos por acá Les traigo Un nuevo integrante Una bolita de amor Que tenemos aquí Él es el hijo De nuestro compañero Jorge Ortiz Que tan solo Tiene unos meses Que está hermoso Precioso Salude ¿Me luce? Sí ¿Me luce? Bueno Por ahora tengo sobrinos Más adelante tengo Mis propios Se ponen a hacer la tareita Luego me pongo En la tarea De tener mis propios bebés Ahí está Jorge Junior Salude a todas las niñas Dígale Hola Pues le agradecemos A este invitado Por acompañarnos aquí De verdad que nos alegra También la tarde Héctor no tiene hijos Héctor tiene hijos Yo tengo un hijo De 7 años Él vive en Bucaramanga Claro que sí Yo le mando un saludo A él que no Yo le mando Si se llama Nicolás David Le mando un saludo A él que nos puede Estar viendo Por la página De Facebook Tiene 7 años Va en su primer grado De escuela Y es un niño Muy 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 inteligente Saca las mejores notas Le dan menciones No que orgullo Yo veo Marley La única que hace falta Es usted porque Aquí todos estamos Bueno y Malagón Y Mario Pero bueno Yo y Lisset Barbosa También donde me la deja Yo más adelante Pues tendré mis propios hijos Cuando me coloquen Un anillo No mentira Mientras le colocan El anillo a Marley Nosotros mejor Nosotros vamos A nuestra sección De manualidades Donde aprenderemos A hacer una rosa En papel Muy práctica Así que veamos Hola amigos De Sala 20 Mi nombre es Anjamaya Y en el día de hoy Les voy a enseñar A hacer una práctica Flor Que la pueden Utilizar en cualquier lugar En sus casas Bueno los materiales A utilizar son Palos de pinchos Que lo pueden Conseguir en Cualquier Centro Comercial Colbón Papel Sea Y unas tijeras Empezaremos Doblando El papel Sea A lo Horizontal Em Empezaremos Dividiendolo Por la mitad Luego Doblaremos Hacia otra mitad Acá van Dos Luego Tres Y Por último Cuatro Secciones Del papel Después vamos A sacar Con las tijeras A moldear Como un pétalo De rosa Más o menos De esta forma Como es para Una flor Yo creo que Con esta cantidad De pétalos Es suficiente Cogemos El palito Y Le adicionamos Un poquito De colbón Y ya Vamos a empezar A A pegar Los pétalos En el pincho De esta forma Así Lo envolvemos En todo el papel Y Vamos a A seguir Adicionando Colbón Y Pegando Los pétalos Alrededor Del palito Como los pétalos Están pequeños Entonces podemos Sacar Pronunciar Unos que sean Un poquito Más grandes Para que ya Le demos Ya Forma A A la flor A lo que ya Veamos Más o menos Que Sequeando Como La forma De la rosa Utilizamos El El Papel Verde Y Hacemos Algo Un poco Similar Entonces Doblamos Y volvemos A doblar Hacia otra Metad Y Vamos A sacar Como Una Una Servilleta De esa Forma De ese tamaño Más o menos Proporcionarla A lo que nos Va a quedar La La flor Entonces Cogemos La servilleta Así Y la vamos A volar Por la mitad Y luego Por la otra Mitad Y luego Por la otra Mitad Y le vamos A hacer La forma Que se la Podemos Hacer Redondeada La abrimos Y ya Va a quedar Con forma De De Acá le falta Como un pétalo Vamos a pegar La Por debajo De esa Manera Así que Que quede Como las Las hojitas Del arroz Bueno amigos De Sala 20 Eso ha sido Todo por hoy Recuerden Que Olalate Que lo Lo pueden Encontrar Acá En San Agustín Y pueden Encontrar Esos detalles Y muchos más Entonces espero que les haya gustado Y hasta luego Bueno agradecimientos a nuestra invitada En la tarde de hoy Por traernos esa manualidad Tan fácil de hacer Y mire que es un detalle También bonito Ya que estamos en este mes De amor y amistad Usted vea Hace la manualidad Y tiene un valor Solo tiene que comprar Un palito Y los diferentes Los diferentes papeles Barrilete Como le decimos Coloquialmente Para realizarlo A todos nuestros televidentes 561-288 Es nuestra línea Telefónica Para que se pongan En contacto Con nosotros E interactúen Y puedan ganarse Esa importante No le escucho No le escucho No le escucho Bastante Ay aquí estoy Y aquí estoy otra vez Doña Carmen María Para que nos llame Todas las tardes Oye Venga Carmen María Le voy a hacer la pregunta De la tarde de hoy ¿Qué haría usted Si supiera que le queda Solamente un año de vida? Si me quedan ¿Cuántos años de vida ¿Qué haría? Un solo año Un año de vida ¿Qué haría? Bueno pues haría Ayudar a muchas personas Sí Y Compartir con mi familia Y amigos Bueno yo creo que esa es la idea De todos nuestros televidentes Que tienen en la tarde de hoy Compartir con esos seres queridos Aprovecharlos al máximo Y esperar ahí el día 365 Doña Carmen María ¿Le quieren ver un saludo A alguien en la tarde de hoy? Carmen María Quedó muda Amigos A los amigos A los amigos Claro que sí Mi amiga Digo Ah Las amigas Amigos no Amigas Amigas Señora Carmen María Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno Un abrazo enorme Muchos besos Y especiales Especiales en este día Yo sé Que haríamos Lorena García Y yo En esos últimos 365 ¿Come? Sí Pues si comemos así Y uno tiene que cuidarse Que el gordito Que tal Ahora uno Sin medida Comer de todo Si sabemos que vamos a morir Dentro de 365 días Lo único que haríamos Es comer Comer y comer Para morir gorditas Y contentas Porque comimos ¿Cuál es tu comida favorita Mara? La pechuga Pechuga asada La pechuga asada ¿Es una pechuga granjera Lorena? ¿Una pechuga joel? Y Lorena ¿Cuál es tu comida preferida? No, yo La maltida de chocolate La maltida de Oreo Me gusta de todo Me gustan las pastas Me gusta la pechuga gratinada La papa rellena Me gustan las papas rellenas Las arepas de huevo con suero Me gusta la arepa con queso y aguacate Me gustan las arepas rellenas Me gustan los sals A Lorena le gusta de todo A Lorena le gusta de todo Las hamburguesas Muchísimo Las salchipapas Las picadas Las picadas Qué rico Está haciendo como hambrecita Sí, está haciendo hambre Y ya no nos consienten Lorena Con las arepas de huevo Y con las papas Oye, no, no Eso va a cambiar nuevamente Todo va a volver a ser como antes Con la comida en las tardes Con todo el año Con toda la comida Más que todo Porque eso es lo que necesitamos Para tener energía Porque corazón Estómago lleno Corazón contento Corazón contento Y así no estemos llenos El corazón está contento Hay que tener el corazón contento Muy contento Yo quiero aprovechar este momento Para darle las gracias A Deni Nestor Y también a la tienda Éxodo Por haberme vestido en este día En camisa Todo mi vestido Y zapatos también Le agradecemos a ellos Por ese gran servicio Que nos regalan Le agradecemos a la mejor boutique de Ocaña Sara Boutique De Eduardo Ruedas Nos viste ahí Nos coloca todos los días Bien bonitas ¿Verdad Lorena? Todos los días Tiene tres locales en nuestra ciudad Para las mujeres de buen gusto Para que si quieren vestidos elegantes Lo pueden conseguir En el centro comercial Santa María Si quieren ya ver la ropa más casual Pues ahí diagonal En la calle 11 Bajando En el costado de la catedral de Santa Ana Para esas mujeres Que les gusta verse bien Y como estamos bien elegantes En la tarde Bien elegantes Bien bonitas Nosotros nos tomamos la foto Pero todos los elegantes Pues a conectarse Mañana nuevamente Con el Magazine Sala 20 Porque nosotros Ya llegamos al final De nuestra emisión Del día de hoy Hoy lunes 18 de septiembre Ya finalizamos Nuestro programa Así que todos ustedes A conectarse Mañana nuevamente Y ya está lista Nuestra compañera Ya no decimos Lorena García Con toda la información Del noticiero Nosotros nos quedamos Tomándonos una fotografía Nos vemos mañana A la misma hora Y por el mismo canal Muchas gracias Por estar allí Foto 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 Nosotros lo vamos a hacer En seis meses Comiencen a votar Los días de vacaciones Muy duro Queridos amigos De TV San Jorge Reciban bendiciones De parte del Señor Y la protección De María Santísima Bajo la vocación De Nuestra Señora De las Gracias De Torcoroma Para esta tarde De lunes Queremos proponer Como valor La confianza La confianza En el Señor Así como aquel centurión Que tenía A un criado Enfermo Y el Señor Jesús Lo sana Y quiere ir a su casa Pero él le dice No Señor Basta Una palabra tuya Y mi criado Quedará sano Porque yo también Vivo bajo disciplina Tengo soldados A mis órdenes Y le digo a uno Ve y él va Al otro Ven y viene Y así entonces Se prueba La confianza Del centurión Es un reflejo Del evangelio De Lucas En el capítulo 7 Que nos enseña A tener confianza En el Señor Basta Dios Una palabra tuya Y quedaremos Y quedaremos sanos Nuestra familia Nuestro trabajo El mundo La iglesia La sociedad La creación entera Quedará sana Si confiamos En la palabra Del Señor A ti Amigo Te invito a confiar En Cristo Jesús A no poner Nuestra confianza En realidades Efímeras Que el mundo Nos presenta Sino confiar En el poder De aquel Que tiene palabras De vida eterna Bendiciones Para todos Usted está viendo TV San Jorge El canal De los ocañeros En Ocaña Existe la mejor Televisión comunitaria De Colombia Por su experiencia Y calidad de servicio Somos la mejor opción Tome la decisión ya Afíliese A Azucar San Jorge Y haga parte De la empresa Que ofrece Y garantiza Los servicios De televisión E internet Tarifas A muy bajo costo Una variada Parrilla De televisión Nacional E internacional Programación propia Que incluye El panorama Informativo Y valorativo De Ocaña Y la provincia Usted En Azucar San Jorge Participa Y decide Mejor producción Canal comunitario Premios India Catalina 2017 Volvimos Cosechando calidad Al lado De los mejores De Colombia Y el ganador es Sequía En el Catatumbo Canal comunitario TV San Jorge Azucar San Jorge Sequía En el Catatumbo Merecido homenaje A nuestros periodistas Y productores TV San Jorge Canal comunitario Carmen Mantilla De Torrado Misa de Triduo Tu partida Marcó una herida Que aún no cierra Pero cada día Que pasa Tenemos la esperanza De reunirnos Junto a ti Siempre te recordaremos Por tu inmensa bondad Y sencillez Que te caracterizaba Invita a sus hijos Y demás familiares A la Santa Eucaristía Que se celebrará El día domingo 17 Lunes 18 Y martes 19 De septiembre A las 8 de la noche En el Templo de San Francisco Agradecemos Su asistencia Paulina Segrera De Arevalo Primer aniversario En el cielo Vives feliz Entre los ángeles El amparo De la dulce Madre de Jesús Mirándome aún Desde el más allá Mientras yo acá Busco palabras hermosas Para expresarte Lo mucho que te amo Y te extraño Invita a su hija Marixa Arevalo Y demás familiares A la Santa Eucaristía Que se celebrará El día miércoles 20 de septiembre A las 5 y 30 De la tarde En la parroquia Nuestra Señora de Fátima Agradecemos su asistencia En la provincia Nos encargamos De complacerte El amor todo lo puede Una tarde para toda la familia Con el padre Alberto Linero Si tú me dices a mí Alberto ¿Por qué perdonar? Yo te diría Yo perdono Porque el dueño de mi vida El señor de mi corazón Me invita a perdonar Yo te necesito John Carlos y su banda En concierto John Carlos y su banda En concierto Y no te hagan Parar de cantar Domingo 24 de septiembre 4 de la tarde Lugar Coliseo Argelino Durán Quintero Ocaña Norte de Santander Entrada 15 mil pesos Boletería disponible Parroquias de Ocaña Aguachica Ábrego Y la emisora Radio Sesana Radio Catatumbo Invitan La Pastoral Juvenil Y Radio Catatumbo Apoyan Parroquias de la Vicaría Central Dios les bendiga Tú sabes Usted está viendo TV San Jorge El canal de los socañeros En Sala 20 Compartimos con vos En Sala 20 Se centra tu atención Aprendes Jugas Conoces Compartís Y más Porque en Sala 20 Está